Muy buenas noches, damas y caballeros, porque todo sueño realizado merece descuento y sacrificio. Pero fue por nuestro esfuerzo, creyendo en nuestro talento, y gracias a que estén en el cielo, ha llegado nuestro momento, soy barrio fino. Es lo que se sienta adentro. Llevo lo que querías, lo que esperabas, barrio fino, nunca opaco, siempre brillo. Estoy en escena, y la forma no se sube a mi cabeza, yo soy barrio fino, analiza, piensa. Analiza y piensa caballeros, yo vengo echando candela, sin cuenta palíos, yo estoy pa' problemas. Estoy en escena, y la forma no se sube a mi cabeza, yo soy barrio fino, analiza, piensa. Porque te invito a bailar, te invito a rumbear, te invito a gozar, prepárate pa' lo que viene, porque es mi bien pa' la que te conviene. Estoy en escena, y la forma no se sube a mi cabeza, yo soy barrio fino, analiza, piensa. Y estos son mis sueños, lo que yo anhelo, vengo a cantarte, con sentimiento o no. Paco, oye, que vengo echando, seguro, mira, y tú sabes que en vino, barrio fino. Eh, 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 nunca opaco, siempre brillo, por eso mira, ahora que chiquitín. Ay, la cintura, la cadera, la cadera, la cintura, tú sabes cómo viene Barrio Fino, ay, Barrio Fino, viene Lindo Bello. Vengo lindón, vengo bellón Oye, y si no bailas con esto mamita me desespero Dame coro que me pego Vengo lindón, vengo bellón Todo lo que tengo nadie me lo ha dado Por eso que aquí nadie me quita lo bailao Vengo lindón, vengo bellón Toma pues, vamos pues Oh, soy tinderón Vengo bellón, vengo bellón Y de lo bueno, Perú Lima, Perú Vengo lindón, vengo bellón Seguro Manos pa' arriba, tinderón Vengo bellón Manos pa' arriba, tinderón Vengo lindón, vengo bellón Anda, vamos pa' arriba, vamos pa' arriba Vengo lindón, vengo bellón Agua Oye, somos tendencia, somos los primeros No No Gracias por ver el video.